¿Cómo poder hablar de ti si aún te quiero? ¿Cómo poder amor decir por ti me muero si solamente vivo yo de tu recuerdo? ¿Cómo podré volver a amar sinceramente que lastimaste y te burlaste de mí siempre? Pues tú sabías que tú a mí no me querías Ya cansado de buscar algún alivio Pido a Dios que ilumine mi camino Pues ya no tengo esperanza estoy vencido Como una rosa marchitada en el olvido Y te darás por jugar así conmigo Así sabrás lo que es sufrir cariño Y vas a sufrir Chiquita 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 Chiquita